un usuario, ese día que configuró la antena, le puse yo un usuario le pongo ese usuario que ocupé ese día o creo otro mira, ahorita todavía no vas a cambiarlo, entra con un VNT porque estás iniciando apenas VNT y abajo también VNT es correcto, y selecciona el país México español, ajá, y acepta los términos y condiciones muy bien ahora, la contraseña que utilizaste la vez pasada, ¿ya te familiarizaste con esa contraseña o vas a cambiar otra para que utilices siempre? yo quiero utilizar esa misma, permítanme aquí, yo debería de haber anotado porque dice que cambia la contraseña, ¿no? ajá, dale a aceptar ahí nada más ok, esta antena que vamos a configurar, ¿cuál va a ser? ¿el que va a emitir la señal? no, hay que configurar primero la que va a emitir la señal no, tú deja esa conectada ahí arriba, si tienes chance de conectar aquí, ahí donde estás abajo conecta a la otra oye, ¿y por qué no configuramos una vez esta como punto de acceso y nada más la vayas a desmontar y lo montas allá? de una vez ok, ya la tienes asignada para allá entonces ok, esta es la que va a estar allá donde va a salir la señal hacia acá vale, entonces conecta esa pues, conecta esa para configurar las naves ok, entonces necesitamos, vas a alimentar, ¿no? si voy y entonces entraríamos otra vez a hacer lo mismo que hicimos ahorita, pero con esa antena es correcta es correcta ok, muy bien esa está de fábrica, ¿no? si, está de fábrica ah, bueno ya está, ya está alimentado, ya me aparece el LED imagínate que va a aparecer el otro muy bien entonces este otra vez, no, regreso a aquí voy a Ethernet ah, bueno este como ya está de fábrica ya no tienes que modificar nada, simplemente conecta la antena al POI y a la computadora y ya ya está conectado a la antena y al POI ajá y ya me aparece como red 2 ahí donde me dijo usted perfecto ajá entonces ya tienes, tienes desconectada la otra que está arriba ya está desconectado ya ah, va, órale, pues entonces entramos otra vez a otra vez al Google al Chrome ok con qué 192.168.1.20 en este caso 10, no no, 20, 20, 20, 20 20 porque es la de fábrica, no? si muy bien ok voy a traer mi cargador ¿cuándo? no sé si allá arriba voy a traer mi cargador voy a traer mi cargador voy a traer mi cargador ok vnt 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 ah ahí está, muy bien nos vamos a la primera pestaña que dice después de mine a la izquierda no, 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 izquierda esa esa pestaña para que me sirve esa pestaña es para que tú le vayas a dar la prioridad de la Air Max o sea la tecnología Air Max que tienen todas las antenas Ubiquite cuando está en base es la más baja la baja calidad tienes que subirla a la que dice Height la más alta muy bien este puerto de 18,000 eso no tiene nada que ver nunca lo juego entonces vete a la camioneta dale cambiar y le damos a aplicar ahora ahora sí ahí arriba es la contraseña anterior que debe ser VNT y los dos de abajo son las la nueva contraseña que vayas a poner muy bien a fuerza lo tengo que cambiar si a fuerza te lo voy a pedir si a fuerza te lo voy a pedir si a fuerza te lo voy a pedir ajá le vamos a aplicar otra vez sí y esperamos que se reinicie y vuelva otra vez a iniciar ahora va te va a pedir la nueva contraseña ahorita cuando entres dale refrescar ahí arriba del lado izquierdo dale refrescar nada más ándale ahí a refrescar se está reiniciando la antena y ahorita otra vez va a volver a iniciar cada vez que se aplique un cambio se reinicia la antena cada vez que se cambie y aplique un cambio se reinicia la antena es eso para los cambios que aplica ok muy bien ok ahora nos vamos a donde dice system hasta la derecha muy bien ok ahí tienes que desactivar ah bueno fíjate bien no está bien ahí está bien nada más ahí desactiva lo que es actualizaciones desactívalo esa casilla buscar actualizaciones ajá esa desactívala ahora sí ahí donde dice el nombre dispositivo puedes tú ponerle borrar eso y ponerle antena prueba de enlace o no sé cualquier nombre para que tú le identifiques ok le ponemos aquí en la zona horaria menos 6 menos 6 es correcto así es dale la fecha de inicio activala selecciona el calendario de la fecha que vamos a activarla el día 14 y bueno pues ahí ya tenemos todo ya nada más con eso vamos a cambiar y aplicar cambios este bueno hasta ahí vamos a ir todo ahí eso lo puedo hacer cambiar y luego cambiar y aplicar ándale esperamos que se reinicie la antena y nos vamos a ir a la pestaña de network cada vez que se realice un cambio la antena para poder reconocerlo grabarlo se reinicia es correcto así es fíjate ahí en pantalla como tú estás viendo hay un botón donde dice botón de reinicio y está activado la casilla ¿lo viste? botón de reinicio acá ok esa esa por seguridad muchos de los este ingenieros los que configuran como ellos ya llevan el control de cada antena y lo van sellando van etiquetando cada antena por seguridad ellos desactivan ese en caso de que algún cliente maldicioso o alguien que se quiera robar la antena que alguien se suba y baje la antena por error y se lo lleve este cuando ese esa opción está activado la pueden reiniciar y volver otra vez a reconfigurarlo para otro servicio pero si eres ahora sí que inteligente lleves el control etiquetado cada antena tú puedes desactivar esa opción aunque te lo roben te lo agandallen y lo quieran reiniciar con el botón reset de la antena nunca van a poder esa antena es obsoleta para otra persona más que para mí que me sea la contraseña de mi usuario exactamente pero debes de tomar en cuenta etiquetar esa antena con una seña y debes de saber qué dirección IP tiene esa antena porque si no no vas a poder entrar nunca también es contraproducente para mí si yo llevo un control y se me pierde mi libreta de tantas antenas que le puse y un día quiero me falla y quiero reiniciarla ya no voy a poder reiniciarla es correcto así es ok entonces es mejor dejarla así sí 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 dale refrescar dale refrescar o píquele ahí donde dice network le doy refrescar porque debería de así te pide otra vez ahora sí vnt arriba y la contraseña nueva abajo así es ahora sí aparece con el nombre que yo le andale andale ahora sí a network en este caso como ese procedimiento es específico para de dónde va a salir la señal exactamente así es muy bien network ahora ahí donde dice este IP estática la IP la vamos a cambiar de 20 no 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 lo vayas a cambiar no no ahí estática exactamente ahora a partir de qué IP quieres empezar a partir de la 200 o de la 100 vale borra los 20 y ponle 100 ahí no 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 tienes que borrarle los los dos ándale ahora sí esa dirección IP es la que en este momento va a tener mi antena correcto así es muy bien es el control que yo tengo que llevar de mi antena así es si esa antena la decido yo cambiar de casa por ejemplo que la ponga yo en la casa de fulana de tal que tiene internet y ella me va a cambiar de casa para que me pase otra línea la puedo seguir ocupando y yo no tendría como dedicar nada porque esa IP ya está esa antena para esa IP no exactamente nada más que aquí tú si la ahorita se está configurando en modo AP pero si tú la quieres resetear de fábrica y volverla a configurar pues ya tienes que asignarla a otra IP o utilizar la misma y cambiarlo en modo cliente o sea si quieres utilizar la misma IP pero ya nada más es cambiar de modo si va a servir como cliente o va a servir como AP la máscara si está bien ese siempre va a ser 255 255 255 0 ese siempre va a ser eso va ahora la puerta de enlace es la que tiene tu hermano que ya vimos que es la de Telmex que es la terminación 254 no si no 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 ahí tú ponle esa ya sabemos que es de Telmex si ahí es 254 esa siempre va a ser es la misma esa sale pero es que ayer parece que decía 7254 no importa no es que en tu teléfono va a aparecer otra porque en tu teléfono reconoce una IP nada más creo que era 73 la que reconoció tuyo ayer pero ese no es la pero ese no ajá pero ese no es la puerta ese no es la puerta de enlace de Telmex esa es la IP que te asigna tu teléfono la puerta de enlace nunca te lo va a dar en tu celular pero nosotros como lógica ya sabemos que está en el segmento 192.168.1 ese es el segmento 1 254 es la terminación así es apréndete el segmento de Telmex es 1 el segmento es 1 exactamente 254 es la terminación así es que es la puerta de enlace para la configuración del modem Telmex a entrar a la configuración del modem Telmex pero mientras tengamos esos datos nada más en lo que necesitamos vamos a poner las de Google apréndetelas las de Google siempre va a ser la primaria va a ser 4 veces 8 con puntos 8.1 punto perdón 8.1 punto 8.8 8.8 punto pero al final no le pones punto ese es la puerta de la así es tiene que ser con puntos tiene que ser con puntos no con coma con puntos correcto abajo le vas a poner lo mismo pero en vez de los 4 8 le pones 2.8 y 2.4 no ahí le borras un 8 andale 4.4 no exactamente ahora este pues ahí ya estamos completo nada más este yo siempre recomiendo que se desactive el IP versión 6 de tu lado derecho esa no tiene no tiene que ver hasta ahorita este no no nos metemos con IP versión 6 cuando ya se acaben las las IP versión 4 entonces quien sabe cuando no quien sabe hasta 2000 2050 tal vez no exactamente vale entonces aplicamos el cambio vamos a cambiar y aplicar hasta ahí ya tenemos configurada la IP de la antena y la puerta de enlace vale vamos a aplicar arriba ahora por lo tanto ya no vamos a entrar ahorita con la dirección IP de arriba terminación 20 vamos a entrar con terminación 100 en la parte de arriba de Google que es la antena que estamos configurando ahorita es correcto ahí está ya te lo puso ya te lo puso en automático mira si ya lo ve arriba ese donde está reiniciando dice 192.168.1.100 es correcto muy bien incluso solo va a entrar si bueno se va a reiniciar ya te va a aparecer otra vez ahorita el usuario y contraseña vale entonces ya configuramos este ya vimos el primer paso que es aumentar la capacidad la del Air Max después nos fuimos al sistema nombramos la antena y bueno después nos seguimos a Network ya configuramos IP y aportenlaces ahora nos vamos a Wireles para configurar lo que es la red y el modo de operación de la antena para que me va a servir esa antena si para que envíe a otra casa señal o si para que aquella señal reciba la internet que viene de otro lado así es en este en este caso dice modo inalámbrico ahorita está en modo estación seleccionalo y ponle modo AP o modo punto de acceso es correcto y tienes que activar el WDS transparente activalo siempre tienes que activarlo ahora si le vas a poner un nombre a la red como quieres que se llame esa red que va a emitir esa antena para enlaces de otras antenas o sea esa va a ser esa va a ser mi antena esa va a ser la antena que va a partir a 20 antenas ese es un ejemplo porque esta Aliveing no sirve para multipuntos ¿no? vale es correcto así es ahorita lo que estamos configurando es un enlace punto a punto nada más así es ahí así es ahí ponle el nombre que le quieres poner ahí donde dice SID bórrale bórrale y ponle nombre no sé este antena de prueba antena no sé ahí para que tú vayas igual aprendiéndote ándale exactamente va ahora este ¿qué más? fíjate que hay una parte donde dice DFC ¿ya la viste? está activado esas son frecuencias esas son frecuencias supuestamente que detecta radares o sea si hay un radar por ahí cerca por ejemplo si hubiera un aeropuerto cerca este pues no te funcionaría esa esa antena porque toda esa frecuencia lo detecta el radar ¿no? entonces pero como ahí es zona rural zona de sierra pues déjalo activado no importa porque nos puede servir ese tipo de frecuencia va ahora sí sigue el ancho de canal ahí si te fijas está desde 5 hasta 40 ya 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 vimos que entre más más angosto sea el ancho de canal poco velocidad va a pasar entre más ancho más velocidad ¿sale? pero entre más cerca la distancia si es un kilómetro o menos de un kilómetro o cientos metros también hay que bajarle la frecuencia porque puedo quemar la antena ¿no? no ese hasta ahorita ahí en el ancho de canal no hay ningún problema ese lo vamos a ver más abajo ok entonces hasta el canal dejo en 40 40 déjalo ¿sí? sí en frecuencia ahí donde dice lista de frecuencia este tú ahí tienes que seleccionar una frecuencia dale y vamos a buscar desde la fíjate si ya ves ahí dice empieza de la 51.80 y termina hasta creo que la 58.05 ¿verdad? sí sí correcto bueno tiene tiene menos frecuencia si nosotros cambiamos el código de país a Estados Unidos nos abre más más frecuencia o sea tenemos más opciones de frecuencia ¿vale? pero nos vamos a sujetar a la norma de México que esté ahí seleccionado el país México ¿sale? sí ahora selecciona la frecuencia la 57.45 porfa abajo de los DCC ándale ¿vale? esa frecuencia siempre la voy a mantener ese es un ejemplo ese es un ejemplo el este por ejemplo si encontramos que está limpia esa frecuencia en esa la dejamos si no vamos a buscar otra pero mientras ahí en esa vamos a ponerla ¿sale? como tal la antena principal la que va a emitir señal esa siempre tienes que seleccionar una frecuencia y las demás antenas que se vayan a conectar ese sí tienes que seleccionar todas las frecuencias para cualquier cambio que le hagas desde la principal repliquen todas las otras ok todas las frecuencias muy bien vale como principal entonces la la antena que reparte tiene que tener una frecuencia específica y las demás todas las frecuencias ándale sale entonces nos vamos donde dice lista de frecuencia megahertz ahí damos modificar si te fijas ahí están las frecuencias que nos da esa antena ¿sale? este podemos seleccionar la 5745 también ¿esa? le damos a aceptar vale entonces ya quedó ahí seleccionado vamos a utilizar la 5745 en este en este caso ¿no? sí vale ahora este como ahora si nos sigue la potencia como va a estar muy cerca entonces vamos a bajarlo a a unos que unos 12 yo creo ponle en 12 ahora otro ejemplo otro ejemplo otro ejemplo la antena que va a estar emitiendo la señal puede estar en toda su potencia lo que tú puedes bajarle toda la señal es la antena cliente no esta esta es la que puedo bajar en la señal no no es si la que vamos a configurar después se configura esta la que va a recibir exacto pero por ejemplo ahorita lo dejamos en 12 está bien ¿sale? yo después te enseño cómo entrar y lo modificamos ¿vale? dejamos en 12 sale ahora dice módulo de velocidad de datos lo dejamos predeterminado índice de tx máximo megabytes lo dejamos también en auto porque si le seleccionas ahí abre esa pestañita si tú seleccionas el más bajo pues va a transmitir menos velocidad entonces tenemos que dejarlo al último en 35 135 diagonal 150 ¿sale? muy bien ahora si sigue la seguridad dice ahí seguridad ninguno abre la pestañita y ponle la WPA2 esa ahora si dale mostrar ahí ponle la contraseña que que quieres este ponerle para que se enlace la otra antena esa esa contraseña tampoco la tienes que olvidar porque siempre la vas a utilizar para enlazar otras antenas obviamente de esta antena de esta antena necesitar porque de esta antena solo puedo conectar a otra más si estuviéramos este configurando una antena AC o una antena AP entonces podría yo conectar muchas más antenas ¿no? es correcto así es muy bien muy bien muy bien muy bien entonces le vamos a poner aquí este ajá muy bien un 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 seguro que si quieres ponerla no se te va a olvidar ¿no? ¿no te olvida? no ya la tengo anotada aquí en este en la rueda va es contraseña para conectar otra antena ¿no? ajá o contraseña de o contraseña de antena punto de acceso muy bien muy bien perfecto ya está sale ahora si le aplicamos cambios cambiar y aplicar esperamos a que reinicie esperamos que se reinicie y ya que ahorita que se reinicie ya con eso ya tenemos listo ya configurado la primera antena ¿tienes oportunidad de ir a montarla de una vez ahorita? ¿esta? si pero no se ha reiniciado ¿no? ajá si si ahorita que se reinice pues pero te digo ¿tienes la oportunidad de ir a montarla de una vez ahorita? ah va de hecho tengo a mi sobrino que me está ayudando él va a ir a su casa él lo va a montar y él lo va a conectar ya a la encimicón listo perfecto y mientras nos vamos con tenemos una radio para comunicarnos de casa a casa por cualquier cosa ¿le doy refresh? eh si tenemos una radio para comunicarnos de lugar a lugar para este ¿cómo se llama? hijo de para este ¿cómo se llama? para alinear ajá ok dale dale otra vez refresh o selecciona otra pestaña por ahí de la antena para que a ver si ya aplicó los cambios esa ándale ahora vuelve a regresar otra vez a la pestaña esa ¿cuál ¿cuál era service? WRL 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 ya está ya está porque ya puedes ahí sí listo ya lo puedes desconectar hay para que se lo lleve a tu sobrino y ya entramos a la otra antena ahorita de una vez ahora regresan cinco minutos vale ¿sabes? 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 muy bien, cierro esta pestaña si si, te ama, te ama este, vamos a ver si, cierro la pestaña y conecta la otra la otra antena muy bien ya esta conectado voy a aquí y voy a red 2 o ya no ya la resisteamos es correcto y ahora me voy a Chrome y pongo la dirección que viene por default de la antena correcto muy bien ok 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 192.168.1.20 Muy bien No, te faltó ahí Te faltó ahí ponerle el punto 192.168.1.20 Yo voy a llamar a lo que nací como hace rato Viendo hacia aquí y acá te voy a decir yo que más no me acepto Ok Ya te dijo esta... ¿Cómo la vas a hacer, no? No te lo voy a llamar a la antena Ah, bueno, ahí ya sabe No vaya a cometer el horror de ponerle el cable POE al modem para que no vaya a quemar el modem Nada más que se fije bien el cable POE que salga hacia la antena Sí, sí, ya lo recibimos Sí Acuérdate que el cable de que va a la antena debe decir abajo debe decir POE El cable El cable que va a ir hacia la antena abajo debe de decir POE ¿Cómo? ¿Cómo voy yo? VNT también Es VNT VNT Yo pensé que ya empezaba yo con... Jajaja Sí, 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 sí POE Acuérdate que es nueva pues, es nueva esta La misma operación, vamos a irnos a la primera pestaña La misma, la misma La misma, la misma Recomiendo la misma para que no vaya a tener error después Voy a conectar el... el modem Permítanme Va Papi, papi Muy bien Ok Ya se reinició, ¿verdad? Sí, ya se reinició Vale Ahora vete ahí donde dice SSID y dale donde dice seleccionar SSID donde dice seleccionar ¿Eso para qué? Va a buscar la antena Uy, aquí ya dice antena, prueba Eh, dale Ahora selecciona lo del lado izquierdo Andale Andale Y hasta abajo Dice Bloquear AP Ahí ¿Y eso? Ese es para que se enganche pues Bloquear quiere decir que se enganche a esa antena Y de ahí pues no Ya no busque otra, ¿no? Ah, cabrón Sale Ahora sí, ponle la contraseña que le pusiste a la señal de la antena que te dije Contraseña de la antena AP Aquí donde dice clave WPA Compartirla previamente esa Así es Que es donde escribimos clave de la señal de la antena AP Esa le pusiste Sí, está bien, ¿ya corroboraste que está bien? Sí Sí, 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 sí Va, ahora le damos cambiar y aplicar Ok, mientras se está aplicando el cambio nos vamos a la pestaña de MINE Y ahí vamos a esperar hasta que se conecten Ahí va a aparecer ahorita que cuando ya empiece a aparecer los datos del lado derecho Donde dice intensidad de señal, umbral mínimo, transmisión de CSQ Va a aparecer los datos, entonces ya ahorita vamos a ver Ahorita va, está haciendo un escaneo, está buscando Si te fijas en la, en las columnas de números y letras aquí Mira, ya lo ha localizado ya, ya lo encontró Nada más esperamos que se conecte ahora Ese 48 decibeles, ¿qué? 44 decibeles de intensidad de señal Es buena, menos, debe ser mala, debe ser como ¿A dónde estás viendo esa? Intensidad de señal, la que acabo de aparecer ahorita Ah, ok, esa barrita es la intensidad de señal que está recibiendo la antena Lo ideal es, menos 65 por abajo, es buena señal Buena señal O sea, si tengo menos 10, es excelente Ah, no, hasta, quiere decir que está muy cerca la antena, quiere decir que Puede que se queme, no sé, algo, nunca baja 10 ¿No? Ok, ¿normal entre menos qué? A esa como está ahorita, menos 45, menos 50, menos 60 Ahí, debe permanecer más abajo, quiere decir que lo tienes ahí al lado de la ventana Y más arriba quiere decir que estoy desaleñado, muy desaleñado Exactamente, mala señal, hay árboles, no sé, alguna tormenta de mucha lluvia No sé, algo, cualquier cosa que estorbe, te va a aparecer así ¿Y ahora? Ahora, fíjate bien, todavía no está apareciendo lo que es este Lo que es todavía la calidad de Air Max y la capacidad Ya tenemos aquí, la transmisión de CCQ está al 100% ahí Cuando tienes una transmisión de CCQ al 100% Quiere decir que tu señal de datos está perfectamente pasando completo entre las dos antenas Ok Sale, la velocidad, la velocidad de TX y RX quiere decir que 150 Y diagonal 150 quiere decir que está transmitiendo y recibiendo está perfecto, está bien, está igual ¿No? Ahora, el Air Max Ahora sí, vamos a irnos a donde dice las opciones del adaptador Hasta abajo, donde abriste las opciones del adaptador Vamos a ponerlo en modo automático Ya no dentro de la antena En opciones del adaptador ¡Ah! 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 Bien, 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 bien ¡Ándale! Ahí, entra Entra ahí ¡Aquí! ¡Ajá! ¿Propiedades? ¡Propiedades! Protocolo de Internet versión 4 Ahora, fíjate bien Cuando tú ya terminaste de hacer el enlace Ya tienes la señal como ahorita ya vimos ya tienes la intensidad de señal como que ya te aparece datos ahora el último paso es hacer esto ponerle en modo automático obtener una dirección IP automáticamente y le das aceptar cerrar y fíjate bien en la parte de tu red internet 3 dice identificando ahorita que ya aparezca un número quiere decir que ya tienes transmisión de datos ya está recibiendo señal de la antena y ahora ya la puedo conectar a un móvil ajá, espera, espera, espera ahorita todavía dice identificando no importa que yo esté conectado a una red ahorita de internet, ¿no? si, no importa no importa porque uno está tú estás conectando por medio de wifi y el otro está conectando por medio de cable entonces son diferentes ¿es normal que está identificando? no ¿está conectado bien la antena principal? ¿está conectado del POE a la antena y de la LAN al modem de Telmex? si si, yo fui a conectar la LAN al POE y del POE a la antena ok, vuelve a entrar otra vez ahí ponle otra vez la dirección IP que tenía antes propiedades propiedades usar la siguiente dirección IP punto 1 punto 1, punto ¿qué? 30, ponle de mientras ponle 30 30 y ahí ahí ponle no pongas nada ahí no pongas nada ahora dale a aceptar cerrar y minimiza eso ahora sí teclea la dirección IP de la otra la terminación 100 en otra pestaña en otra pestaña teclealo ¿de la otra antena? ajá como ya están enlazados vamos a poder entrar a ellas punto 100 sí si no estuvieran enlazadas no podríamos entrar a la otra antena ok aquí como estamos viendo dice Air Max desactivado ¿ya lo viste? desactivado el Air Max ¿ya lo viste? ok, vámonos a la primera pestaña ahora a la primera pestaña y activamos está desactivado activamos y damos cambiar y aplicar ¿por qué está desactivado? ahora sí que fue un común este un pequeño error que tuvimos no verificamos antes de continuar como en la opción de configuración de antena en modo AP este no le puedes subir la alta sino cuando tú le cambias en modo AP esta opción cambia entonces tienes que venir a revisar otra vez y activarlo vale nos vamos ahora a la otra pestaña y esperamos que que se vuelva a conectar la otra pestaña de la otra antena a ver iniciamos ajá iniciamos sí y ¿qué hubo? ¿ya viste? ahora vamos a esperar hasta que que aparezcan los datos en transmisión de CCQ y velocidad de TX y RX el otro ¿qué? la otra pestaña ¿qué? ese está reiniciando ajá mientras no se conecte no vas a poder entrar ahorita ahorita está reiniciando vamos a esperar ahí que aparezcan más datos ya apareció umbral de ruido ese umbral de ruido ¿cuándo me preocupo? ¿cuándo me me este me va a afectar? cuando cuando tengas eh cuando tengas 105 menos 105 te afecta a partir de ahí para arriba vas a tener problemas ajá 906 menos 107 ¿qué lo genera? es el ruido de la frecuencia que está sucia pues que hay mucha interferencia ajá ahorita se está reiniciando otra vez está buscando otra vez la señal de la antena ahorita nada más para verificar los datos nada más así nada más pero ponte en la primera para que veamos cuando ya se conecte ya se está volviendo a conectar otra vez se va ahí está listo ya se conectó mira aquí los datos aquí los datos importantes los datos importantes que te interesa cuando ya la conexión está hecha es de tu lado derecho así como está ahorita tienes una buena calidad y un buen enlace tal cual así como te aparecen esos datos deberían aparecerte en todos los enlaces que hagas ahora sí que si son enlaces perfectas pues como está muy cerca pues hicimos un enlace perfecto porque está cerca en donde dice airmax activado prioridad airmax alta ese si está bien donde dice calidad airmax ese esa barra tiene que estar al 100 así como está 100% a veces varía tiene que estar 90 80 no debe de bajar más de menos de 80 no en calidad menos de 80 con que esté transmitiendo ahí 85 90 95 100 pues es una perfecta calidad que tienes quiere decir quiere decir que esa calidad airmax como si estuviéramos hablando de frente o sea te escucho tú me escuchas eso es lo que se refiere no ahora la capacidad de airmax esa siempre tiene que estar a 50 siempre si está arriba de 50 no es recomendable porque la antena está trabajando ajá más de 50% la antena va a estar trabajando a marchas forzadas se está sobrecalentando no sé alguna frecuencia que está hay mucho ruido está forzando la comunicación entre las dos antenas y bueno no debe subir más de 50 ni ni tiene que bajar menos de 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 40 o sea si está en 40 está bien no si está a 35 si está a 30 si está a 20 o a 15 está está de la ahora sí que del nabo no de la chingada entonces si está menos que quiere decir que soy mal alentado o que ok así es muy bien muy bien en los en los números de aquí en los números de aquí donde dice velocidad de tx y rx en ocasiones tal vez de un lado tengas 150 y del otro lado tal vez tengas 100 o 110 o 115 pero si tú haces la prueba y si tienes internet no hay ningún problema pero si esos números están muy bajos quiere decir que no hay buena conexión y tampoco vas a tener señal ajá y está está bien pero si tienes de un lado si tienes de un lado mucho más bajo y el otro lado muy arriba pues igual también no vas a tener buena señal tienen que estar casi casi parejo pues no sé si en ocasiones tal vez te llegue a 100 de los dos lados tal vez te llegue en 90 de los dos lados te llegue en 80 de los lados y así va a variar mientras estén a una intensidad de señal de 80 perdón de 50 de los dos lados está perfecto para arriba de 50 para abajo va a estar malo de 80 para arriba de 50 de 50 para arriba pero siempre cuando estén 60 60 60 70 andale 70 90 70 85 así andale exactamente lo ideal lo ideal es 100 de los dos lados o 100 para arriba pues para arriba de 100 para arriba puede ser 110 115 130 150 su capacidad de 150 eso es lo ideal para abajo puedes tener buena señal pero es muy poca velocidad así como lo tienes ahorita ya tienes internet ahorita entonces vamos a irnos ahí otra vez te metiste en en opciones del adaptador en opciones del adaptador y ahora si ponle en modo automático vete a propiedades y ponlo automático si te fijas ahí ahorita te va a aparecer ya red identificando y te va a poner un número o tal vez el nombre de la red que él tiene ¿sabes qué? pásame la extensión amarilla por favor en la casita en la casita ya se tardó ¿va? no debe ajá no lo quería decir no debe tardar mucho ¿no? no ¿tienes algo por ahí donde conectarlo? pero es Telmex va a entrar en conflicto porque tiene la misma dirección IP de la otra ahí no sé si puedes conectar la otra compu conectarlo por medio de cable y ponerlo en modo automático a ver si te lo conectan a ver si te da internet puede que tenga pero ya ves que en tu casa llega con con el segmento 2 por eso no entran en conflicto porque es diferente entonces ahora el adaptador que lo pongo así como está ahorita le puedes irte a la pestaña de las antenas a ver si te abre todavía abre uno y el otro sigue como lo actualizo a ver a ver la otra también actualízalo a ver si te te entra todavía porque en la primera fíjate que no está conectando o sea si tenemos el enlace pero no te está dando el internet puede ser que la dirección ip desde donde está conectado el cable que sale de la antena tenga una dirección ip diferente pero dices que es del telmex no pero porque hace rato conectó y dio todo lo que ah no lo que hicimos nosotros es el enlace o sea estamos coordinando el puro enlace nada más mas sin embargo la transmisión de internet todavía nos hace falta corroborar si está saliendo por la misma dirección ip que le pusimos a la antena el enlace está perfecto el enlace ya está hecho pues nada más es cuestión de que nos de datos de internet aquí puede ser puede ser que sea el cable de LAN al modem o puede que sea una dirección ip que tenga ese modem de telmex diferente entonces que hago este conecta la laptop y fíjate si te va a dar el acceso si no si no tienes chance de ir ahorita con tu laptop a la casa de tu primo si y podernos y conectarnos a su modem de él y revisar su ip pero entonces tendría que llegarme esta lab ¿no? si 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 conectarme allá exacto pero la lab que estamos ahorita conectado ¿no? la que tienes conectada ahorita en el en vivo por acá voy a ver aquí este ¿no? si lo conecto a este bien y ya me conecté ahora si te vas en opciones desde el adaptador lo tienes en modo automático a ver si te está dando internet dentro otra vez control ajá sí configuración de uso compartido y a propiedades y fíjate si está en modo automático configuración de red de internet luego también opciones de adaptador ¿no? ándale ajá configuración de adaptador y me voy a me aparece conexión de red bluetooth internet 2 no identificada y wifi no conectado ándale en ese red no ¿qué? internet 2 me lo voy a propiedades ajá y me voy a dirección ip 4 ¿no? si internet habilitada versión 4 obtener automáticamente me doy aceptar y no aceptar y identificando me dice ok te pusiste modo automático ¿verdad? si modo automático vale vale y le doy identificar dice identificando así aparece identificando vale así lo dejamos entonces cortamos la señal e iniciamos allá va órale pues te espero me avisas entonces ¿me tengo que llevar algo? nada más tu lab nada más tu lab nada más y el adaptador de red ¿no? ah bueno si claro exactamente y tu cable para conectarte al modem pero ya tengo un cable que se está conectando al modem pero vas a utilizar otro cable o sea de la antena eso déjalo ya pero si tienes otro ahí para conectarte a tu lab ese si es necesario si déjalo conectado ahí si 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 va entonces corto la señal y ahorita me avisas si o te vuelvo a mandar otra vez el enlace o tú cuélgame o tú cuélgame y vuelves a entrar otra vez al enlace tú cuélgame y vuelves a entrar otra vez ahorita ok yo voy a estar ahorita todavía aquí o sea voy a estar en en vivo nada más tú vuelves a entrar y ya te acepto listo listo pero no me pero no me aparece este cuando 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 no me no me puedo conectar a internet porque estoy conectado a mi internet de mi casa pero aquí este como si no tuviera señal ¿me explica? entonces no tiene me quiero conectar si por wifi no tiene señal de wifi ahí para entrar al modem puedo entrar en el LAN ¿no? si por ejemplo me voy a conectar al LAN y voy a entrar a propiedades no 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 nada más conecta tu computadora al modem de internet nada más pues se supone que si lo conecto del internet que no sea modo wifi que sea modo directo me debo de conectarlo exactamente y si lo tienes en modo automático te debe detectar o si lo conectas o si lo conectas modo inalámbrico con la señal de wifi de ese modem ¿tienes la contraseña no? ¿de ahí? no 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 pero pero a lo que yo voy es que si estoy conectado en modo internet puedo yo este conectarme sin necesidad de tener una contraseña ¿no? exactamente ¿y usted está conectando? no no me permite este conectar ah chingado oye propiedades a ver entonces la tienen bloqueada la salida le estoy compartiendo la pantalla o todavía no 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 veo pantalla a ver ahora a ver todavía no todavía no espérame todavía no si es que me llega poca me llega poca señal de ahí está ya ahora a ver todavía no veo todavía no veo todavía no todavía no veo ah ya ya lo veo ya lo veo ya lo estoy viendo ajá ahora eh pues ya dice que está conectado ¿no? dice ahí red de internet 3 ah pero estoy conectado a mi este por wifi a mi no a mi modem ahí en mi casa no 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 ahí está mira internet 3 este no la otra este acá ajá y ahora le doy el propio si nada más nada más verifica si está en modo automático nada más verifica si está en modo automático si está en modo automático ah va listo cierrele cierrele ajá 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 y vamos a hacer un cmd cmd ipconfit por favor ajá aquí le pongo aquí le pongo cmd ¿no? si ajá y le pongo ipconfig ipconfig a ver deja que me haga el problema ahí está ahí está ahí está ajá config ok sin espacio ¿no? sin espacio ahí está enter a ver 192.168.1.254 A ver, espérame tantito, todavía no lo veo, espérame tantito, espérame tantito, todavía no lo veo, ok, ya lo veo, ya lo veo, ya lo veo, dice, configuración adaptador LAN inalámbrica, ah, ese es de tu casa, pero no te está dando el dato de, ah, no, mire, más arriba, más arriba aparece la puerta de enlace del módem, súbele. Súbele, súbele, no, súbele más porque no lo veo, súbele más, súbele más, eso es todo lo que aparece, espérame tantito, Dice adaptador inalámbrico conexión área local 3, debe decir la 3, si es la 3 o no la veo, no la alcanzo a ver todavía. Dice adaptador LAN inalámbrico conexión área local 1, conexión área local 2, y su fijo DNS específico para la conexión, pero no dice 3. No, debe estar arriba la 3. Aparece 2. No. 1, 3. Ah, sí, adaptador de internet, adaptador de internet, E3, examen. Sí, ya lo vi. Ahí está. Ajá. Estamos bien entonces. 190. Pero en el, en la antena, en la antena de aquí y de arriba, solo prenden dos, este, dos LEDs, el primero y el segundo, el cual lo prende, el de la antena. Ajá. Y ya ve que hay una, hay una, este, de punto y dos flechas, que traen dos flechas encontradas y traen tres puntos como suspensivos. Ok, entonces, entonces verifica, verifica si está ponchado bien el cable, porque es, puede ser que sea el cable que no está bien. Cualquiera de los dos cables, revisa los, los, los colores, que de un lado al otro, del POE, y revisa también de la que está conectado el POE LAN hacia el modem, revisa si está ponchado bien. Ojo, cambia de cable. Sería mejor cambiar el cable, ¿no? Sí, cámbialo. Puede ser que eso, porque todo está bien. Bueno. Muy bien, voy para la casa entonces y, este, voy a ver la puesta, escucho ahora, perdón, pues está bien. Vale, árale pues. ¿Qué onda? ¿Ya tiene, ya se conectó? No, no, no No está conectado Le digo que en la antena de allá Solo hay dos LEDs que están prendidos Transmisión de datos Me imagino que es el que tiene las flechas encontradas O bueno Invertidas Y tiene tres puntos En medio de ellas Esa no está prendida Entonces quiere decir que no está bien el cable Es el cable que está mal ahí Que no está bien ponchado Tal vez, o conectado Hay que revisarlo Ok Una vez que yo conecte ese cable Una vez que yo conecte ese cable ¿Qué hago? Mañana temprano Mañana temprano lo quiero conectar Ya debo de tener internet Así es lo que Lo que no te está dando ahorita es Una dirección IP que salga Del modem hacia la antena Y que esa dirección IP Te reconozca en la laptop O sea Lo único que no te está reconociendo Es como la transmisión de datos No está Como asignando una dirección IP El enlace ya está Pero como no está bien conectado El cable No te está pasando Los datos del otro lado O sea Una dirección IP No te lo está asignando Del otro lado Por eso dice Red no identificada Muy bien Entonces Poncho el cable otra vez Y este Y Lo Lo Voy a poner Si Exactamente Aquí para que te quites Esa duda De que si el cable Está funcionando Tú conéctalo No sé A tu modem De tu casa Y haz prueba Con tu laptop Si está funcionando el cable De ahí ya te quitas La duda Si está funcionando el cable Entonces Ah bueno Entonces ya lo voy a conectar O sea Tienes que hacer pruebas De tus cables Si están funcionando bien Pues Ya que estés Ajá Usted dice A mi Este no Lo conecto de aquí A aquí Y si me Transmite datos Estoy bien Y si no me transmite datos Es porque el cable Está mal Corto Poncho otra vez Y lo vuelvo a llevar Correcto Así es Así es Muy bien Si el único que hace El único que hace falta Nada más El único que hace falta Nada más Que te dé Datos O sea La IP Con que te pase Con que ya te diga Reconocimiento Ya te reconoció Diga Ya Red 2 O red 3 Quiere decir que ya Los datos están pasando Ajá Muy bien Mientras Mientras diga Mientras diga Red no identificada Quiere decir que no hay Transmisión de datos Todavía Que no está asignando Una dirección IP Es lo único Que te va a aparecer Entonces Para poder Yo quería Este Hacer la prueba De conectarme Al Al modem Aquí en mi casa Y Conectarme al modem Si Quisiera conectarme A este modem Es como si Ya tuviera yo Yo subiera el cliente Y no tuviera internet Y me quisiera conectar A este modem Pero ese hay que Modificarle La dirección IP De esa Si quieres Mañana hacemos Esa configuración Si quieres tú Mañana nada más Conéctalo a tu lab O sea Ese cable Si lo probaste Lo fuiste a conectar A tu hermano Y si ya Tapando datos Nada más Con que tengas internet Desde tu laptop Con ese cable Que sale de la antena De la LAN A la laptop Si ya tienes internet Con eso Ya mañana Configuramos ese modem Perfecto Me parece muy bien A la misma hora mañana Si a la misma hora Porfa Si no Igual te aviso Si puedo antes De una vez Lo hacemos antes Igual Me parece bien Muchas gracias Vale Que descanses Vale Vale Viva 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 Gracias.